vamos a hablar de un cómic que acaba de publicar hace poquito, out of the blue, planeta cómic un bélico de Garcenis, autor conocido de sobra por tener una gran calidad como escritor y sobre todo por estar muy interesado en el tema bélico, tapadura, la verdad es que la edición es genial y luego el dibujo que es lo que más nos puede interesar ahora siempre, tratar con un cómic como podéis ver a nivel de, siento es que me ha hecho mucho gracia la primera viñeta, vais a estrella el protagonista a nivel dibujo es detallado, vais a ver que sobre todo el color está muy muy bien es algo muy curioso, les importe tanto el color, que es triste, es apagado porque es una guerra y todo esto y aviación, out of the blue es una expresión para fuera del azul, el azul es el triste y todo esto ya hablaremos después de esto, los personajes en cuanto son las personas son mucho menos detallados sobre todo lo podréis ver aparte en los rostros, en lo que son los cuerpos pero sin embargo cuando entramos en equipación, ropa, etc, es muy detallada está muy muy bien dibujado en cuanto a lo que es toda la acción, todo lo que es batalla, todo lo que le importa vais a ver, bastante bestia, ya lo sé pero lo más importante de todo esto, a pesar de que siempre en bélico son las batallas siempre han sido todas las situaciones entre personajes ahí es donde lo veo un poquito más estático, vais a ver de hecho, el detalle es que casi no abran la boca, por ejemplo, para hablar parece que no le guste dibujar dientes al autor, pero vais a ver muchas cosas interesantes out of the blue es un buen cómic bélico pero además es un cómic que trata sobre algo muy importante dentro de todo este tipo de asuntos y es que en la red de guardia, la aviación, etc, etc, en las misiones militares las personas que sufrían ya no sólo a nivel social, sino a nivel de graduación, a nivel de carrera también aparecen, esto es muy curioso, en Inglaterra, sabéis que lo que es la RAF, ¿vale? tenía también pilotos de otras zonas del imperio britórico, o sea, de la Commonwealth hindús, también tenían normalmente árabes, etc ¿qué ocurre? que no tenían o no podían llegar más arriba debido a su procedencia también hay un detalle muy gracioso y habla también de esa relación con la política que podría tener aparece un tío con manifiesto comunista casi por el pecho comentando las clases entra en todo esto, se remarca mucho además con las graduaciones dentro del ejército es mucho más complejo que simplemente un cómic de guerra en el que nos hablen del mosquito y sus capacidades, ¿vale? o sus grandes batallas de hecho, Ennis suele utilizar grandes batallas y grandes hechos bélicos en la mayor parte de sus cómics aquí en lugar de eso se centra en los personajes, en su desarrollo y en sus actividades normales, ¿vale? lo que es la guerra, los ataques, los raids, atacar los barcos, es un poquito todo esto pero mientras todo es el conductor, la guerra, el mosquito, los combates, la aviación hay una relación de un hombre y una mujer, ¿vale? marido y mujer ¿y por qué puede ser algo tan especial? lo veréis en el cómic, ¿vale? esa relación a mí me gusta mucho porque sube y baja, es muy normal también veréis algo que a mí me parece especial y es cierto es que lo mejor de Garcén es que coge toda la realidad que hay ahí ¿vale? no os va a escribir exactamente lo que es un testimonio de guerra pero sí, por ejemplo, el trato de aviadores que habían sido deformados por incendios en sus aviones el trato que tenían normalmente, la verdad es que eran deformados horriblemente y hay un pequeño pueblecito cerca de Escocia donde los operaban y todo esto para intentar mejorar de hecho fue un avance para lo que es la cirugía estética, para este tipo de cosas como los cuidaban allí, básicamente por ser veteranos de guerra, haber luchado por ellos porque tener en cuenta que Inglaterra sobrevió gracias a la RAF o sea, después ya con la invasión, el día y todo lo que queramos pero antes de eso, la RAF tenía que agradecerle a Inglaterra tenía que agradecerle a la RAF el haber sobrevivido porque la batalla de Inglaterra sobre el canal de la mancha fue lo que evitó una invasión así que hay muchas cosas, se habla mucho de la guerra pero también de lo que produce la guerra, hablas de presión hay un personaje al que odias principalmente todo el cómic pero es un tío al que odias por cómo es pero comprendes muy bien por qué es así, qué le ocurre hay cosas muy interesantes dentro de este cómic la verdad es que merece mucho la pena